Estás escuchando Radio Opinión a través de www.opiniondeyucatán.com Diagonal Radio Diagonal Diagonal Radio Diagonal Radio Diagonal Radio Diagonal Diagonal Radio 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 Diagonal ¿Qué tal amigos? Estamos en tu programa Universo Turístico Recuerda que todos los sábados 9 de la mañana en línea por www.opiniondeyucatán.com Es un programa de turismo, de cultura, de música y de entrevistas que desde el año 2002 Sobre la iniciativa de comentárselo a una radio difusora y desde eso estamos al aire Me da mucho gusto porque ahora ya tenemos algunos años aquí por medio de internet Y nos escuchan de varias ciudades y otros países Porque recuerden que el internet une a las personas Esto es algo muy interesante Como de alguna manera, por ejemplo, ahorita son aproximadamente 9 de la mañana Aquí en Mérida, Yucatán, México, donde estamos transmitiendo Y siempre nos escuchan y son aproximadamente 4 de la tarde En Sevilla, España y otros lugares de ahí Porque hay una persona que le fascina el programa Y siempre me está mandando mensajes y tips que yo comente aquí Todos sus mensajes llegan al correo electrónico Busonturístico.yahoo.com O directamente a mi Facebook que es Luis Veitia Escritor Son muchos detalles que vamos a platicar esta mañana Y me estaban preguntando sobre las 7 nuevas maravillas del mundo Que va a pasar con lo de Chichen Itza Que es parte de una de las nuevas 7 maravillas del mundo Bueno, después vamos a platicar un poquito de ello Porque al parecer se le puede quitar este premio Por no cumplir algunas situaciones que tienen alrededor de esta zona arqueológica Sería al primer lugar que se le quite esta concesión que se llama Nuevas Maravillas Y este igual vamos a tener un Expo Bazar que me invitaron Trato de ir a cada uno de los eventos que me van enviando la invitación Muy amable, gracias Este va a ser en el siglo XXI a partir de hoy, sábado y domingo Se llama Expo Bazar Místico Y hay más de 60 expositores Y este va a haber lectura de cartas de ángeles Harmonización con el péndulo, reiki, masaje relajante, conferencias, etc. Los que les agrada este tipo de pláticas y conferencias y demás Pues sábado y domingo en el siglo XXI La entrada es completamente gratuita Bien, pues también tenemos a un invitado ya aquí en la cabina del universo turístico y de radio Me da mucho gusto que esté con nosotros Aquí Noé Peniche Y él está, antes que me hable bienvenido Y este, y me da mucho gusto porque Este, nos va a hablar un poquito del movimiento Dice, ven acércate y únate al movimiento Humanízate, ¿de qué trata todo esto? Platícanos nueve Bueno, todo proyecto tiene un origen Y esto nació a raíz de que se empezaron a hacer los cuadros Para la exposición del siglo XXI Que fue en el mes de julio Que empezó el día 31 de julio Y acabó el 31 de agosto Entonces, a raíz de que se empezaron a hacer las obras para esta exposición Empezaron a salir cuadros Que el artista Josacer Vio que estaban quedando en un grupo Que no correspondía a las diferentes técnicas que él estaba usando Y que no eran temas tan variados Empezó a hacer manipulación de fotos y demás cosas Entonces, empezaron a salir carteles Entonces, empezaron a salir carteles relacionados contra el suicidio Contra el bullying Contra el abuso en general La anorexia Claro El aborto Entonces, eso conllevó Entonces, eso conllevó Al juntarse un grupo De 10 cuadros Que se le pusiera el nombre original De hashtag Humanízate A lo largo y ancho Y ya la colección de esos cuadros Ya llegaba a casi 30 Como hasta la fecha Han habido algunos que se han quitado Que se han mejorado Y otros que se han hecho Y lo que siempre le pedimos A nuestros seguidores Que si ven que hay algún tema Relacionado con el movimiento Humanízate Que el artista O sea, ser No esté Teniendo en su En su cartel de cuadros Que no los comenten Para que él mismo lo diseñe Y se vaya completando este movimiento Porque cuál es la intención Recobrar Los valores Que tantos han perdido No es posible Que este Que porque ya les dio por ponerle el nombre Al maltrato dentro de las escuelas Que ahora lo conocen como bullying Que siempre ha existido Las demás cosas Que pasan en la casa Y hasta entre relaciones familiares Que no viven con uno Pues se les deje olvidadas No es posible que un chamaco Que tiene 5 o 6 años Ya quiera pisotear a su mamá O a su mamá O sea, los valores se están perdiendo Se están perdiendo agigantadamente Muchos dicen Ah, no tiene importancia Es un chamaco Tiene 4 o 5 años No, sí tiene importancia Por supuesto Porque Cuando llega a 16, 17 ¿Qué? ¿Le va a pegar a sus papás? Claro Va creciendo Y es sencillo Vas corrigiendo estas situaciones Que para él es normal Es común Muchos dicen Tema que no comparto Que cuando tienen menos de 8 años Y se les da una nalgada Puede ser motivo de freno Pero esa teoría No la comparto No la comparto Así abierta Claro, bueno Porque es un tipo de violencia Aunque menor Pero al fin y al cabo Es violencia Yo estoy más partidario A que sea cuestión de hablar con el chamaco Quitarle algunas cosas Así es Así es Y acá dice Inculcar a los Y dice varias cosas Niños Conductas Valores Modales Respeto Solidaridad Confianza Aprender Bueno Que es casualmente De lo que estábamos hablando Lo que estábamos hablando Detrás de micrófonos Y es cierto Porque por ejemplo Yo que además Hago la oportunidad De ser maestro de preparatorio Y tengo muchos alumnos Adolescentes a mi alrededor Y me doy cuenta De que pues Es muy difícil Inculcar los valores Sí, o sea Yo hago todo lo que pueda Que estén en mis manos Pero ahí te das cuenta Este Qué tanto ha pasado En su familia Porque ahí es el núcleo De todo Así es De ahí viene todo Entonces No sé si vieron Un comentario Una noticia Que salió principalmente En la página De Yahoo Que México Ya tiene Nada honroso Primer lugar De padre De familia Más joven Ah, creo que tiene 11 años Un chamaco De 11 años 11 años Sí, sí, sí Que ya es papá Yo he oído Casos De muchachitas Por no decir Niñas Que no han llegado Ni siquiera A los 10 años Y ya son mamás A nivel mundial Eso es una cosa Gravísima Les matan Toda su infancia En su juventud Claro Los hacen madurar De golpe Y porrazo Y cosa que Que es muy difícil Porque en algún momento De la vida Van a tratar De recuperar Ese tiempo Que perdieron Exactamente Y se van a meter En una sarta De líos Para que les contamos Claro Y eso sí es No grave Gravísimo No, definitivamente Este evento Va a ser En este Van a ser En enero Vi que hay un Fecho publicado Va a ser El 15 de enero 15 En el parque De este Que está En Jardines de Mérida ¿Verdad? De la Paz Que lo que se llama Parque de No No recuerdo Pero bueno Es el único parque Porque el parque De la Paz Que se conoce Como propiamente Está cerca Del centenario Exactamente En frente Ajá Este parque No, perdón Parque de la Amistad Parque de la Amistad Parque de la Amistad Se llama Y está en Jardines de Mérida En frente Está El parque De la Unión Mérida Glendora Que es una ciudad De Estados Unidos Que han tenido Bastante amistad Durante ya Más de 30 años Que es Lo poco O mucho Que sé Con respecto A esa Ubicación Porque inclusive Hay una placa Que no me he tomado La molestia De leerla Así sea cierta Pero que tiene Más a fondo Las fechas Desde que comienza Esa amistad Entre las dos ciudades Y el parque Donde Que está en Frentito Que es mucho más grande Que es donde están Los picos De Jardines de Mérida Es donde va a ser El evento Ah, lo que la entrada Sería de Jardines de Mérida Así es Aunque está Esta plaza Fierta No sé Atrásito Atrás Sí, sí Ah, bien Excelente Pues está bien La ubicación ¿No? Porque mucha gente Pasa por ahí Muchísima gente Y aparte Es dentro De la zona Que nosotros Nos encontramos Porque nosotros Estamos En lo que es El fraccionamiento Del arco Que está A un costado Del Deportivo Bandaños Ah, genial Sí, bueno Está el arco Entonces, ¿no? Así es A nosotros Nos flanquean Dos avenidas Como nos rodean Tres plazas Comerciales La plaza Fiesta En el caso De las avenidas Son la avenida Correa Racho Que nace Como avenida Felipe Carrillo Puerto En lo que se conoce Como la gasolinera Del alemán Bueno, en realidad Es Carranza Es Es Carranza Así es Al llegar A plaza Fiesta Se pierde El nombre De avenida Felipe Carrillo Puerto Y empieza La Correa Racho Hasta morir En el periferio Del lado Contrario Este Tenemos Lo que es La avenida Yucatán Que también Sufre Cambio de nombre Que es Avenida Miguel Canto Que viene De las rieles Del tren De la calle 50 Hasta el circuito Colonias Que es allá Donde cambia de nombre A avenida Yucatán Hay quienes Dicen Que Que allá Cambia de nombre Como lo puede cambiar En la gasolinera Del alemán Que se Pero son Son detalles Que no No se tienen Muy precisos Claro No, ya Si ya se conozca ¿No? Ya popularmente Ajá Todo el mundo ya dice Gasolinera del alemán Avenida Y así Se van quedando Sus nombres Muy bien Entonces ya Entonces el evento Sería el 15 de enero Es totalmente Libre Es totalmente Gratis El único requisito Que ponemos Es que cada persona Vaya acompañada De una más De una más Para que El caso es sumar gente ¿A qué horas va a ser? Es a partir De las 7 de la tarde 7 de la tarde Y este El 15 de enero De 2016 Ajá Y pues ahí Pueden Pues Pues es un gran evento ¿No? Porque pues de alguna manera Estás promocionando Los valores Cosa que se está perdiendo En todos los niveles Entonces yo creo que Este En general Las personas En lo que esté En tus manos Tienes que apoyar A difundir los valores En nuestro caso Se están buscando Un medio En el cual Difunden los valores Y eso es genial Nos decía Un grupo de personas Que vamos a decir Así Despectivamente Sin escrúpulos Que nos decía A ver si me convences Para que Me una el movimiento ¿Cuál es tu plan? El plan principal Empieza por nosotros mismos Si nosotros No respetamos Al prójimo ¿Cómo nos van a respetar? Claro Nosotros mismos Tenemos que Tener ya La convicción De defender Los valores Para poder Invitar a más gente Que lo haga Sin esto No hay posibilidades De nada De nada Y aparte No hay que convencer A nadie A quien toma Sus decisiones Somos Así es Ya somos adultos Bien Pues me da mucho gusto Que haya estado Con nosotros Noe Peniche Del movimiento Humanízate Me da mucho gusto Ya saben que El 15 de enero De 2016 A las 7 de la noche En el parque De la amistad Que está en Jardines de Mérida Ahí va a estar Este evento Y sean todos invitados Los que nos Estén escuchando Aquí en el programa Universo Turístico De Radio Opinión Solo su contacto Rápidamente Por favor Un contacto Para que estén Los invitamos A que nos sigan A través de nuestra página Que es Movimiento Humanízate Punto Wix Punto Com Humanízate Como también En el Facebook Que aparecemos Como Movimiento Humanízate En blog Movimiento Humanízate Y en Twitter Como Arroba Movihumanízate Uno Genial Pues ahí están Todos los contactos Y nos vamos Al primer bloque De Universo Turístico En Radio Opinión Continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 Luis Beitia y disfruta de una obra literaria llena de aventuras donde el niño de 9 años llamado Acuario tiene que experimentar en el gran laberinto maya, de venta en librería de la Wadi y se de culta solo 50 pesos. Los aluches son seres pequeños creados antiguamente con barro virgen que debían dejarse en lugares ocultos para proteger. Los aluches también tenían un vínculo muy fuerte con su creador. Una vez que eran elaborados se les hacía oraciones y ofrendas para que cobraran vida. Los aluches tenían la particularidad de ser fieles con sus dueños y traviesos con sus desconocidos. Cuando los propietarios de los creadores originales pasaban en manos de otros propietarios, los aluches se hacían visibles para asustar a los niños. Para complacerlos los nuevos dueños tenían que regalarles comida, cigarrillos, miel o pozol. En la actualidad los aluches todavía cuidan las tierras de los pueblos mayas. Algunos ejemplares originales se encuentran en los cenotes de Tzinú y Samula cerca de Valladolid. Sin embargo existe la creencia que los aluches salen al mundo como seres de luz. Pocas personas los ven porque son hábiles y ligeros como el viento. Si los sabe respetar ellos, protegerán de ti y cuidarán tus propiedades. La leyenda de los aluches. Programa Universo Turístico. Voz Luis Beitia. En Radio Opinión. Radio Opinión se transmite desde el Grupo Editorial Yucatán, ubicado en la calle 43, número 88A, por 34 y 36 de la Colonia Pedregal de Tarno. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Luis Beitia. Los invito a escucharme todos los sábados a las 9 de la mañana aquí en Radio Opinión, donde hablaremos de ecoturismo, leyendas, sitios de interés y todo lo referente al Universo Turístico. Recuerden, 9 de la mañana, todos los sábados Universo Turístico con tu amigo Luis Beitia, aquí en Radio Opinión. Universo Turístico con tu amigo Luis Beitia Escritor y ahí voy a revisar a través de la semana cada uno de los mensajes. Me da mucho gusto que vayan llegando y todas las ciudades que nos van escuchando me van enviando a las personas, sobre todo las agencias de viajes que siempre están muy pendientes del programa Universo Turístico. Los hoteles, los que trabajan en hoteles en haciendas, estas haciendas que ya están remodelando y ya son hoteles actualmente, también está muy pendiente del programa, porque simplemente entran a un buscador y ahí ponen opinión de Yucatán, de inmediato sale la página internet y cuando ya están en la página, a un ladito, a mano derecha dice Radio Opinión. Haces clic y de inmediato nos empiezas a escuchar. Todos mis estudiantes universitarios de turismo siempre me escuchan, les agradezco mucho de la Universidad Unid, porque ellos en su celular están muy pendientes y captan internet, se meten a la página y ahí me están escuchando en lo que es su celular, que se convierte como en radio, ya ven que el celular se convierte en muchas cosas, ¿no? En cámara fotográfica, en cámara video filmadora, en radio, etc. Entonces este es muy interesante. Otro detalle igual es recomendarles el Expo Bazar Místico, que van a ver más de 60 expositores, me invitaron, muy amable, ahí voy a estar, va a ser sábado y domingo y van a ser lectura de cartas de los ángeles, armonización con el péndulo, reiki, masaje relajante, conferencias y todos los que les agrade estos temas, pues por supuesto que ahí pueden estar porque van a ser más de 60 expositores que van a estar presentes en este evento. Igual este hipogeo, taller de cuentos, celebran el Día del Escritores, esto es mañana, este día, este va a ser el domingo 20, Le Cirque, en calle 55A, por 68 y 70 en Santiago, ahí se va a hacer este evento, es libre y los que deseen ir, por supuesto que pueden estar allá, eso va a ser en la tarde. Y muy bien, pues entonces vamos a seguir esta, recuerda que el programa Universo Turístico es un programa de turismo, de cultura, de música y de entrevistas y entre las entrevistas ya tenemos aquí en la cabina de Radio Opinión a una persona que yo en la persona la aprecio mucho, tengo la fortuna de conocerla hace varios años, y ella se llama Rosario Sosa Parra, siempre en pro de los animales, apoyándolos, en especial la zarigüeya, pero otros animalitos también, ella está muy pendiente, como parte de una misión que tiene aquí en el hermoso planeta Tierra. Bienvenida, Rosario. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, Luis. Pues me da mucho gusto, porque pues ella ha estado muy activa, como siempre, en su labor, pero yo creo que se le duplicó aquí las actividades, porque tengo aquí en mis manos un libro de ella que se llama La zarigüeya y su increíble historia, Rosario Sosa Parra. Me dio mucho gusto. Desafortunadamente no pude estar presente en lo que es el día, el gran día del nacimiento o de la presentación del libro fue en la mañana, recuerdo, si no me equivoco, a las 11 en la mañana se hizo este evento, pero dije, tengo que hacer todo lo posible y para que venga a la cabina y platique con nosotros de cómo le fue y aparte son muchos años ya, más de una década, o mejor dicho, casi dos décadas, apoyando a estos animalitos que a veces son muy maltratados. Pero ahorita vamos a hablar un poco del libro, no, porque yo sí quisiera que la gente que nos escucha de Radio Opinión sepa un poquito más de Rosario Sosa Parra. Por ejemplo, ella, además académicamente, ella tiene una carrera. Sí, sí, me gustaría que nos expliques, Sosa, qué estudiaste, por ejemplo, y cómo comienzas tú, 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 tú misión con los animalitos. Bueno, Luis, yo soy cirujano dentista y pues empiezo con esto de los animales y del medio ambiente porque me daba mucha compasión ver a los animales de su charco de sangre, ahogando de dolor y nadie los volvió a ver. Todos los evitaban, los rodeaban, arrinconados hasta que en lenta agonía morían. Entre que empecé a recogerlos, esto estoy hablando de hace más de dos décadas, entre recogerlos y llevarlos al veterinario y dejaba empeñados hasta mis pulsos, mis alajas, todas mis alajas para poder pagar parte de lo que costaba. Así fui haciendo vínculos con varios veterinarios, principalmente el doctor Rafael García. Y ya, ya, pues me encontré a la sarigüeya, siempre la encontraba agonizando, quemada, con lesiones terribles porque la habían arrastrado, amarrada a la defensa de los carros, entonces le desgastaban hueso, piel y pues estos animales... O sea, como diversión lo hacen, ¿no? O sea, entre la maldad... Era una consigna, verla y perseguirla y matarla. Esto, recordamos que la sarigüeya es de los animales que se fueron de primero al nuevo mundo, al viejo mundo, a Europa. Y el comentario que lo que está puesto en la historia es que es un animal que es muy zorro porque se hacía el muerto. Según esto, lo que comentaban los españoles, los europeos. Así que se queda este mote, pero luego a principios del siglo pasado, del siglo XX, un cronista, un licenciado hace el comentario de que el zorro espera nuestro sueño para poder asaltar nuestra casa, nuestro gallinero y comerse también nuestras frutas. Así que a la sarigüeya se le empezó a estigmatizar como un animal que hacía cosas que nos robaba y que afectaba nuestra economía, tal vez nuestra salud, porque siempre lo vemos en la basura. De allá va viniendo esa persecución a la sarigüeya. Bueno, yo he encontrado a personas que la están golpeando. Le he preguntado, bueno, ¿por qué la lastima? Y me han dicho, porque come gallinas. Y usted tiene gallinas. Y su respuesta es no. Entonces, ¿por qué la lastima? Porque está fea. Entonces, nosotros podemos, si usted me parece feo, yo le puedo destruir, le puedo golpear. No es correcto ir destruyendo lo que no entra en nuestro cuadro de belleza. Eso creo que ha hecho a esas personas con las que tuyo contacto. Pues creo que algo cambió en ellas. Así ha sido desde que inicié. Muy difícil el avance. Cuando me paraba a hablar del medio ambiente y de los animales, pues era muy difícil. Casi no había respuesta. Tuve que prepararme también tomando una maestría en gestión y auditoría ambientales para poder seguir impulsionando en todo y pisar con más fuerte, con más conocimientos y elementos. He tomado diplomados. Tanto estoy tomando ahora uno en la Universidad de Yucatán, en el Tecnológico de Mérida. O sea, sigues en preparación constante. No podemos parar. Claro. Es constante. Y ahora pues ya estamos enfocados a lo que es la investigación de la zarigüeya. Participamos con el doctor Hugo Ruiz de Ligeyo Nobuchi para la investigación de este misterioso animal y que además da tantos beneficios al ecosistema. Se le llama el ingeniero ambiental. Y yo te pregunto algo. Fíjate que siempre me preguntan que, bueno y te pregunto directamente a ti, sí se come a las gallinas. Claro, sí es omnívoro. Sí. Y tú también. Y muchos se comen a las gallinas y no por eso vamos a matarlos, ¿verdad? Es un animal que come de todo. Come desde raíces hasta... Frutas. Come frutas hasta carrones. Entonces ese ha sido su éxito a través de más 125 millones de años que está sobre la tierra. Es un animal que se considera un fósil viviente. Claro. Si ha sobrevivido a los dinosaurios, a extinciones masivas, a enfermedades, es resistente a los venenos de víboras, de alacranes, de escorpiones, de arañas, como la vida negra que ya tenemos en Yucatán. Así a ustedes les muerde alguna víbora venenosa o una araña vida negra. Si no hay el antídoto, nosotros no morimos. Y les ponen el antídoto, es seguro que viene de la zarigüeya. Entonces es un animal que en lugar de perseguir nosotros deberíamos de proteger, porque además disemina las semillas. Es como las abejas. Come ciertas plantas, frutas, etcétera. Y cuando pasan por sus intestinos, se les elimina esa cubierta gruesa que hace que tarden en germinar. Entonces las excreta en lugares lejanos de donde lo esconde. Así que va protegiendo nuestro germin clásico. Abona, ¿no? De alguna manera es una abona. Pues sale la semilla ya lista para germinar. Termina rápidamente. Eso que la zarigüeya tiene tantas ventajas. Es tan necesaria para nuestro medio ambiente, que es indicador además de la salud. Si vemos a zarigüeyas enfermas, quiere decir que el ambiente, el ecosistema está mal. O sea, es una alerta, te avisa que algo está incorrecto, ¿no? En el IDEO han estado analizando zarigüeyas enfermas. Y sus órganos están en muy mal estado. Se les analiza que tienen pesticidas, herbicidas, fertilizantes. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? Y muchas de ellas están en nuestros patios. Claro. Se han agarrado de Mérida, de zonas urbanas. Entonces nos está indicando que eso estamos poniendo en nosotros. Y por eso hay tantas enfermedades y cáncer. Pero él, la zarigüeya, nos está indicando los problemas que nosotros tenemos. Porque no es tan solo en el mundo. Las que agarramos, muchas de ellas son de la ciudad. Impresión. No, la verdad, y fíjate que por contarles una anécdota, este, lo habías platicado de que de repente dicen, no, ¿por qué está fea? Fíjate que este, a raíz de que yo, aproximadamente hace algunos meses, hago un cuento, un libro, que hablo de la zarigüeya. Este, me invitan al auditorio de Valladolid, del colegio de bachilleros. Y llevo, el libro se llama El mensaje de Moon, que habla de una zarigüeya y es un cuento, simplemente aporto algo para que con conciencia de este animalito. Entonces cuando yo saco el moped o el títer, de bocón, para que vean los, este, los jóvenes. Las reacciones son diferentes porque pues hay muchos de ellos que, que en su mirada dicen, que feo. Pero no feo el muñeco, ¿no? Feo el animalito, ¿sí? Entonces, y a otros pues les causa ternura, a otros les encanta, pero a unos sí definitivamente tienen esa estima de que es como una rata grande, una rata gigante, y este, y para ellos es algo feo, ¿no? Entonces, si es algo feo lo tengo que atacar. Lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, ¿qué impresión? Con solo el muñequito, ya ellos, este, tienen reacciones en su mente. Imagínate cuando lo ven directamente. Cuando, cuando yo iniciaba, la verdad es que fue muy difícil, porque cuando se percataban de que yo hablaba de un animal, incomprendido, que era quemado vivo, arrastrado por las calles, amarrado a la distancia de los carros. Habían primero expresiones de, ay, pobrecito, pero después caían en la cuenta que era el mal llamado zorro y empezaban con las expresiones de, oh, qué asco. Escuché en varias ocasiones, esa señora que me hicieron hacer que seguro te debe tener rabia. O seguro que debe vivir en un basurero, porque están, digamos, a la zarigüeya con la basura. Urgan nuestra basura. Y tú siempre estabas con tu zarigüeya, ¿no? Y la llevaba a la cosita. Antes no las había domesticado, las presentaba y con sus hijitos y todo. Pero ahora ya no. Ahora, de hace unos años para acá, tengo zarigüeyas domesticadas. De hecho, yo tengo mi foto con mi zarigüeya. Tlacuachín. ¿Verdad? Tlacuachín, que es mi amigo ahora. Sí. Muy bien, pues nos vamos a otro corte y regresamos acá con Rosario Sosa Parra del libro La zarigüeya y su increíble historia. Continuamos acá en Universo Turístico en Radio Opinión. La zarigüeya. La zarigüeya. La zarigüeya. La zarigüeya. Baby shake that booty C'mon, 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 c'mon M-m-m-m-mogli Bob and impeach 모� HDR C'mon, 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 c'mon 700 tons 500 tons 50 tons 50 tons 55 tons ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ese mismo día vio a la princesa Sagnité de 15 Ambos se enamoraron, sin embargo Sagnité estaba destinada para el joven Ulil Príncipe heredero de Uxmal Pasó el tiempo y el joven Canek fue invitado a la fiesta de bodas de Sagnité Cuenta la leyenda que un pequeño consejero le dijo a Sagnité Lo estaría esperando entre flores verdes que sería necesario luchar por ella Antes de que el destino actuara en su contra El día de la boda y mientras todos los invitados danzaban alegres Canek llegó con 60 de sus guerreros principales y subió al altar Donde ardía el incienso y cantaban los sacerdotes Llegó Canek con el signo Ixá sobre el pecho y Tzalán Gritaban como en campo de combate Y en un instante arrebató a la princesa de los testigos Ulil Enfurecido se levantó en armas La guerra se había desatado Mayapán y Uxmal contra el Ixá Aunque el reinado Mayapán había terminado Los Ixáes dejaron sus casas y templos de Chichen Itzá Abandonando la ciudad llorando Delante de los hijos de Ixá iba el rey Canek Caminando por los senderos al lado de Sagnité Aunque se salvaron los Ixáes Los ejércitos de Uxmal y Mayapán Encontraron ecos en los palacios y templos vacíos Chichen Itzá quedó muerta pues su pueblo había sido abandonado Leyenda Sagnité y Canek Voz Luis Beitia Radio Opinión Programa Universo Turístico En tu viaje Si se te olvidó el adaptador para cargar tu teléfono Cárgalo en la parte de atrás de una televisión con ranura para USB Además enrolla tu ropa en vez de doblarla Esto te ahorrará mucho espacio en la maleta Continuamos aquí en Radio Opinión Radio Opinión se transmite desde el Grupo Editorial Yucatán Ubicado en la calle 43, número 88A Por 34 y 36 de la Colonia Pedregal en el Tarno Hola que tal, soy su amigo Luis Beitia Los invito a escucharme todos los sábados a las 9 de la mañana Aquí en Radio Opinión Donde hablaremos de ecoturismo, leyendas, sitios de interés Y todo lo referente al Universo Turístico Recuerden, 9 de la mañana, todos los sábados Universo Turístico Con tu amigo Luis Beitia Aquí en Radio Opinión ¿Qué tal amigos? Seguimos en tu programa Universo Turístico Recuerden que todos los sábados a las 9 de la mañana En línea por www.opinioneyucatán.com Y más adelante, en unos días posteriores El programa se sube a YouTube Simplemente entran a YouTube Y ponen Universo Turístico en Radio Opinión Y sale la lista de programas Algunos de ellos ya están Para que usted los pueda escuchar Así que este, en días posteriores También lo va a poder escuchar completo El programa porque es muy interesante Que estamos hablando del libro La Sarigüeya Y su increíble historia de Rosario Sosa Parra Pero más que nada hablar un poquito con ella De cómo comienzan los comienzos Del acercamiento con este animalito Que es tan maltratado en la península de Yucatán Pero yo creo que me he dado cuenta Que en otros lugares Incluyendo otros países No es tan maltratado este animal Yo no sé por qué se obsesionan tanto En lo que es la península de Yucatán En atacar a este animalito Los queman Yo he visto que mueren quemados Que lo estiran piedras Que los arrastran Como ya en el primer bloque De nuestro programa Como en Toro Rosario Sosa Como una diversión Yo siento que es demasiada maldad Que tienen en su mente Y la descargan En este animalito Porque de repente A mi me han dicho Que ese animalito No es que parece una rata gigante Está horrible Está fea Nos puede morder Nos puede dar rabia Y nada de eso es cierto De verdad es que así podemos decir Es mito realidad Pues claro que es un mito Es incorrecto O sea la gente Nunca se informó bien De este animalito De todos los beneficios que tiene Y sin embargo A nosotros no nos importa Con las prisas que vivimos No leemos No investigamos No checamos Entonces simplemente Ese animalito está feo Punto Ya está O sea no investigas nada más Y le haces toda la maldad Que quieres Y eso Es totalmente incorrecto Es de lo que estamos platicando Ahorita con La doctora Rosario Sosa Parra De cual me da mucho gusto Que esté aquí con nosotros Sigue aquí en la cabina De Radio Opinión Y igual comentarles Que nos trajo dos libros Para regalar A nuestros amigos Lini Escuchas De aquí del programa Universo Turístico El libro está precioso Nos pusimos en contacto Y no podían agarrar a ellos Interactuar con los animalitos Se dan cuenta Que son seres nobles Que son agradables Que son tiernos Que no tienes por qué maltratarlos Y así que yo he tenido Igual Ahorita anécdota muy interesante Que se los comento Cuando hubo la presentación Del libro Donde yo hablo De una zarigüeya Que se llama El mensaje de Moon Pero platiqué el bloque anterior Rosario Sosa Lleva a una zarigüeya Que ya está domesticada Es una zarigüeya Que se llama De nombre Le pusieron Tlacuachín Así como yo en el cuento Le puse Moon Que quiere decir Tierno en lengua maya Este Rosario le puso Tlacuachín A este Que todavía vive Que todavía Todavía vive Y este Muy tierno O sea yo Desde que lo vi O sea con su mirada Así de De ternura Porque en los ojos Ahí puedes ver Desde todos los seres humanos Y de los animalitos También Algo te están transmitiendo Y este Entonces yo lo abracé Y la gente Si estaba así Como que a la expectativa De Como que lo está abrazando El animalito Claro Pues digo Es parte de Y ahí se quedó Como una especie Como si fuese un gatito Como si fuese un perrito Tierno noble Y estaba ya Este en mi pecho Y ahí las fotografías De ello Pero bueno Este Eso es en caso De que ella Domesticó Al animalito No con eso Quiero decir Que adopte Para que sea Su mascota No No creo que sea Este en el objetivo De todo ello Simplemente Protégela O sea no le hagas Daño Ese es lo que El objetivo En mi opinión De lo que Rosario Sosa Parra Está haciendo Lo cual me da mucho gusto Que siga aquí Con nosotros En la cabina Las primeras Dos personas Que se comuniquen A través de Vamos a grabar Dos opciones Pueden ser A través de Busonturístico Arroba Yahoo.com Este correo electrónico Que ha servido Más de Diez años De que tengo el programa O A mi Facebook Puedo mandar un inbox Y Lo que es el mensaje privado Simplemente dice Quiero mi libro De la Sarigüeya De Rosario Sosa Y por supuesto Que se lo vamos a entregar Tendrían que venir aquí A las instalaciones De Radio Opinión Que están en Pedregales De Tan Lugo Y ya les daramos La dirección Bien pues Seguimos aquí Con Rosario Sosa Me da mucho gusto Que estaría checando aquí El libro Este Que pues Más que nada ¿Cómo te sientes Desde ya Que haya nacido Que haya nacido A la luz El libro? Porque pues Eso es algo Muy importante Independientemente De cuando nació Tu asociación Debió ser algo Un evento Muy importante Para ti ¿No? Como ser humano Como persona Ahora El nacimiento De tu libro Que ¿Cuánto tiempo tiene? Meses ¿No? Lo presentamos En octubre El 5 de octubre En el Sindestaf Estuvieron allá Algunos compañeros Investigadores Como el doctor De Riz Ni 4 meses Tiene No Tiene 2 meses Sin educación Claro Sí Y Pues la verdad Que pusieron Mamá Sarigüeya Dalus Efecta a su hija Claro Porque No pues La verdad Me siento orgullosa Pues poder Poner una forma Tan didáctica Algo Una investigación De casi 2 décadas Y Lo puede leer Pues Creo que hasta un niño Lo puede leer Y entenderlo perfectamente Y aprender muchísimo De la Estarigüeya El texto es muy Muy sencillo Muy ameno Muy fácil de entender Y eso es muy interesante Rosario Que pensaste en este detalle Porque si lo pongo En una forma científica Con eso de Etal Que referencias Y referencias Atrás están todas Las referencias Porque para poder Escribir el libro No bastó solo En mi investigación Sino que tuve que Investigar Investigar Y también estuvo El doctor Hugo Ruiz Que me estuvo apoyando Él es De Yonoguchi Y es que se hace También Más o menos Dos décadas Está muy enfocado A lo que son Las zarigüeyas Y por ejemplo Acá vas comentando Por ejemplo Dice así el libro Dice Biología de las zarigüeyas Son animalitos Similares en tamaño A un gato doméstico De un cuerpo grueso Y ancho De cabeza Y hocico muy largo Posee Patas cortas Pesan 1.8 A 5.5 kilos Los machos Son más grandes Que las hembras Presentando Dos fases De color Y así vas Describiendo De una manera Sencilla Tranquilidad Muy sencilla Es un cuento Como un cuento Exactamente Como un cuento Para que la gente Se fastidia De estar leyendo Algo muy Este Palabras Rebuscado Y rebuscado Aquí son palabras Sencillas Como decía Una amiga De centavo Muy tranquilas Didáctico Y se Habla también Desde los mitos Que rodean A la zarigüeya Que causa rabia Eso es falso Porque su temperatura Corporal Va de 32 A 35 Grados Y cualquier virus Necesita 37 Grados Para poder Desarrollarse Además Que la zarigüeya Es sucia También Eso es falso La zarigüeya Es un animal Muy limpio Que lo vemos Que lo vemos En la basura Hurgando Tratando de encontrar Algo De alimento Es una forma En que nosotros Los humanos Los humillamos Que son fauna nociva Todo Todo Que duermen Colgados De sus colas Claro que no Eso Elimínenlo Viene De una Desinformación De esa película De la era del hielo Las zarigüeyas No son monos No son lirones Ni perezosos Son nocturnos Duermen en el día Y salen en la noche En su guarida Y además Tienen guaridas No vuelven colgados De su cola Su cola Conforme ellos crecen Se vuelve más rígida Y es solamente Un estabilizante No sirve Para que se cuelgue Es un estabilizante Así que Todo eso Y además Si a ustedes Como les dije Les muerde Una víbora venenosa O una araña Venenosa Y les ponen Un antídoto Seguro que fue obtenido De la zarigüeya Es un animal Que tiene Una proteína Que neutraliza Los venenos Neutraliza Todo este tipo De Venenos Así que Se está estudiando También Para lo del mal De Chagas En el IDEO Se siguen haciendo Las investigaciones Y la zarigüeya Es el principal Actor En este En esta investigación Del mal De Chagas Que es la segunda Parasitosis A nivel de todo Latinoamérica En México Y en Yucatán En ¿Cómo se llama? El interior del estado Está muy diseminado Porque como nosotros Somos depredadores Del medio ambiente Y también Entra el campesino Al monte Allá está El pico Chinchocicona Y si este animal Está contaminado Pues Y pica A estas personas Porque es hematófago Pero la zarigüeya Si está la zarigüeya Siempre va a preferir A la zarigüeya Que a nosotros O sea Está más apetitosa La zarigüeya Su sangre O sea pica A la zarigüeya Se alimenta Se alimenta De la zarigüeya Pero la zarigüeya No le hace nada La zarigüeya Es inmune A todo Pero sirve Como un reservorio No es recomendable Tener a las zarigüeyas Como mascotas Como mucha gente Ya empezó con esto Cuando hubo El tiempo De rintintín Todo el mundo Quería a su pastor alemán Que la noche Las narizas frías Querían su dálmata Y luego no sabían Ni qué hacer Ya que quedan Más grandes Pasan su tiempo De bebés Así está pasando Con las zarigüeyas Luego Tienen a las zarigüeyas Pero la zarigüeya Eso no puede ser Un reservorio No puede Es un reservorio De muchísimas cosas Se tiene que ser afuera En el monte En nuestros patios Nos protege Pero ya Abrazados Y estar Nosotros tenemos Atlacuachín O tenemos embajadores Pero porque estamos Enseñando a la gente Lo valiosa Que es esta especie La importancia De la vida Pero no porque Nosotros querramos Portarle Su libertad Y toda su Reproducción A un animalito Voluntariamente Porque su vida Está ahí ¿No? En el monte No en su casa Como una mascotita Hay personas Que las andan Ya teniendo Como mascotas Tengan Infórmense Por favor Sí Infórmense La mayoría De los veterinarios No sabe Tratar a las zarigüeyas Nosotros Somos especialistas El doctor Hugo Está la doctora Paulina Y aquí su servidora Nosotros El biólogo Mateo De la reserva De Tecache Nosotros Sí Tenemos conocimiento De la zarigüeya Bastante profundo Así que cualquier Cosa Ustedes pueden acercarse A nosotros El teléfono De la asociación Es el 920 7501 Y el celular 9999 580583 Y si quieren conocer más Pueden adquirir el libro Le lo vamos a poner ¿Dónde se va a vender? Se vende en Adai En la 41 Entre 82 Y 82A Número 563 De la colonia centro Al ladito Casi del De la García Gineres Muy pegadito A la García Gineres A una esquina Y también está En las librerías También creo que está En la librería Dante En la librería Dante Está allá Y ya se va Y vamos a estar Próximamente En la feria del libro En la filet De la Wadi En marzo En marzo Ahí también va a poder Estar Vamos a tener Y vamos a hacer La presentación Y las conferencias Con Tlacuachín Vamos a estar El próximo mes En la feria canina Del siglo XXI El 8 Y 9 De enero En El siglo XXI En siglo XXI Allá vamos a estar En el parque Ac El día 16 El parque Ac está Como yendo A La Universidad de Mayab Lo que es el camino En el siglo XXI Solo que mucho antes Desvía A pocos kilómetros Cerquísima 3-4 kilómetros Llegan al parque Ac Precioso De su parque Van a tener actividad ahí Vamos a dar una conferencia Y vamos a tener Algunas dinámicas Con Este Con Las personas Que lleguen Vamos a estar De 9 de la mañana A 12 del día De 9 Excelente Entonces vas a tener Varias actividades Y me llama mucho la atención De que el prólogo Viene en Español Inglés Maya Y francés Para así Para poder llegar A un poquito más De personas Y eso lo copié De ti Que lo tienes en Maya Y en inglés Entonces es como Tengo amigos De Me da mucho gusto Porque cuando hace Ya 10 años Voy a cumplir 10 años Como escritor Y nadie hacía Los libros En español Inglés Y Maya Solo yo fue el que Me aventé a hacerlo Y a nivel República de México Es un chorro de trabajo Hacer eso Es muy difícil Si en un año Vas a hacer un libro Si lo haces En 3 idiomas Como yo lo hago Te va a llevar 2 o 3 años Hacerlo Pero yo me aviento Pero lo que quiero decir De que ahora Así como tú Que bueno que lo comentaste Ya empezaron a hacer A hacer Esos tipos de traducciones De los libros O sea Que esté en español Que esté en inglés Que esté en maya Y ahorita tú le pusiste Hasta el francés Si ¿Verdad? Para poder llegar A más personas Al menos en lo que es El prólogo Porque ya hacer La traducción De todo el libro Ya es un poquito Más difícil Eso si ya te llevaría Muchísimo Y es cuidar Muchísimos detalles Y demás Pero pues me da mucho gusto Porque de esta manera Si le empiezas a llegar A O sea El estar en el inglés Yo cuando tomé Esa decisión Era porque yo sabía Que se iba a vender En muchos países Y afortunadamente Ya sea en 14 países Los libros que he realizado Entonces Por eso En cuestión Tu libro La Sarigüeya Es increíble historia Pues poco a poco Con leer el prólogo De alguna manera Tienes una idea ¿No? De qué se trata Y las Imágenes Las fotografías Están preciosas La verdad que están Porque Eso El tamaño Del libro Es media carta Para lo que nos Está este Brilloso Está gruesa Lo que es La portada La portada Papel Couché Grueso Y Todas las páginas Interiores También Son Papel Couché O sea Realmente Este es un trabajo Muy laborioso Y muy caro Es caro ¿Verdad? Si es que Todo lo que es La impresión El papel El material Que se hizo El libro Lo que Nosotros queremos Es llevarles Un mensaje Lleno de color Y de vida Para que ustedes Aprecien Y valoren A la Sarigüeya Tuvimos la Fortuna De que nos Apoyara Un compañero Fotógrafo Este Alejandro Atocha Entonces Él los apoyó Mucho en la Fotografía Hay muchas Fotos de Muy profesionales Esta Jessica Cruz Esta Ever Hernández Esta Russell Cabrera Son chicos Del servicio Social Y apoyaron También Que nos Que son Hacen Diseños Entonces Hemos tenido Para poder Hacer este libro Hemos tenido Atrás Muchísimas Personas Que Aportaron Y tuvimos El patrocinio De la De la Steam Es una Empresa Alemana Y creyó En nosotros Los gerentes Crieron en nosotros Y nos patrocinaron Para que este libro Saliera A la luz Excelente Un trabajo La verdad es que Atrás de un libro Hay tanto trabajo Ya me comprendes Muchísimo Trabajo De repente Ven que yo presento Un libro Y dicen Ay que bien Se siente El libro Se presenta No saben Que ya estuve Dos años Con mis actividades De la radio Del trabajo Y demás Y hacer el libro Y tres idiomas No, no, no Impresión Pero ahorita ya Ya te sensibilizaste Nada sencillo Hacer un libro Y he tardado Varios años En poder Desarrollarlo Para hacer la investigación Más de tres años Sí, sí, sí Para hacer la investigación Así que Les invitamos A que lo adquieran Y además Va a estar en oferta Así que En Dante Y con nosotros Acérquense a nosotros Y adquieran su libro De la zarigüeya Y ayuden a las zarigüeyas Porque esto Es para El dinero que recaudemos Es para poder Mantener a las zarigüeyas En su tiempo De reproducción Para que Podamos Seguir Conservando Esta especie Excelente Pues me dio muchísimo gusto Que haya estado con nosotros Aquí en cabina De Radio Opinión Rosario Sosa Parra Ella es la Investigadora y autora Del libro La zarigüeya Y su increíble historia Precioso libro Que espero que lo adquieran Más adelante Y Vamos a Sus contactos De Rosario Sosa Parra Por favor Para todos los amigos De mi escuchas Ok Pueden Estamos en el Face Como Adai AC Y Adai AC Ambientalista Tenemos dos La página Y Lo que es el Face Aparte Tenemos el teléfono El 920 7501 De la oficina Estamos De 9 de la mañana A 3 de la tarde De lunes a sábado Y los domingos De 10 de la mañana A 1 de la tarde Así que ustedes Pueden acudir Con nosotros El teléfono El celular 9999 580583 Y pueden escribir Es al www.adai.org.mx Esa es la página web Para que ustedes Se acerquen El Tenemos también La El mail Es Ayuda Animal Es una Ayuda Animal Guión Bajo Yuc Arroba Hotmail Punto com Y Vengan a visitarnos Conozcan a Tlacuachín Adai es un espacio abierto Excelente Bien Pues ya Terminamos el programa Y agradecemos a todos Los que nos escucharon Director general David Heredia Controles técnicos Benjamín Ruiz Invitada especial Rosario Sosa Parra Autora de La Sarigüeya Y su increíble historia Y yo Tu amigo Luis Beitia Como titular del programa Universo Turístico Hasta la próxima Música 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 Barbra Streisand Barbra Streisand Barbra Streisand